Hola que tal Reality Kids, yo soy Crowe Valdés, guitarrista y vocalista de la banda Infercenal Sean bienvenidos a otro capítulo más de Zubi, ser una banda independiente En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos como banda Uno de los temas principales y primordiales de una banda, como muchos de los que vamos a ver en este canal Y ese es los integrantes de tu banda Generalmente cuando empiezas tu banda, le empiezas con uno de tus mejores amigos o con tus mejores amigos Con aquellos en los que compartes los mismos gustos musicales o simplemente las mismas bandas que siempre te han gustado Y así la magia empieza a fluir A veces nadie toca un instrumento y alguien decide que instrumento va a tocar O a veces ya tocan un instrumento y es de que yo quiero tocar la guitarra porque eso es lo que soy mejor Ya toca la batería, bla bla bla, van decidiendo los roles de quién va a tocar qué dentro de la banda Y una vez decidido eso, todo lo demás es diversión, creatividad y fluyen los ensayos Y la música se empieza a dar sola y todo está muy chido Y es justo después de todo eso que empiezan los compromisos, los ensayos Oye, güey, como que si está chida la música, ¿no? Si está dando chido, güey, ah, güey, mamalón, mamalón A ver, ¿y cómo andan en la semana, güey? ¿Cómo andan en la semana, güey? ¿Cómo andan en nuestro ensayito? ¿Qué rollo? Sí, sí está, sí está con madre, pedo Pues, ah, fíjate, carnal, que tengo, este, las clases de inglés Y, este, tengo un compromiso con mi novia el jueves Las tocadas ¿Qué andan, raza? ¿Cómo están, güey? Güey, le estoy dando una caladita a las rolas, güey Están quedando con madre, güey, le metí acá unos arreglos bien chingones Ah, güey, 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 qué buen pedo que le diste, güey Oye, güey, este, ¿tu ampli, güey? Ah, chinga, ¿cómo, güey? No tienen ampli en este lugar De por sí el escenario está bien chiquito, güey No tienen ampli No, güey, te mandé el rider y el backline por el inbox, güey ¿Lo mandé al inbox de la banda, güey? ¿No viste, güey? ¿No lo checaste, güey? Ah, la verga No, carnal, pues es que no, fíjate que no he tenido internet, güey ¿Qué? No he tenido internet, no pude, no pude meterme al inbox la semana, cabrón Chingado Pues, güey, ahorita se me conecto a la consola, güey No tendrás un cable que me puedas prestar, güey Un plug, güey Las juntas importantes que no tienen que ver con tocar un instrumento Chavos, conseguí una tocada súper chida Nada más que tenemos que ir a hablar con los promotores para que se pueda amarrar, se pueda cocinar bien Además tenemos que ver qué onda con las redes sociales, quién la va a estar manejando ¿O qué rollo? ¿Cómo ven si nos juntamos el lunes? ¿O cómo ven si nos juntamos el jueves? Híjole, carnalito, suena súper chido, pero yo estoy bien ocupado, güey Yo no puedo, no puedo eso Este... Voy a huevo, puedo ir al ensayo, carnal ¿Qué? Pues igual nos checamos el ensayo, ¿no? ¿Cómo ves? Clásicos de ayer y hoy Y solamente son unos poquitos de los que ya todos conocemos Si no hay disponibilidad, si no hay disposición, no va a haber una banda Tener una banda independiente significa tú moverte por tu cuenta Nadie va a moverse por ti Conseguir tocadas, moverle a las redes sociales, asegurarte de que tu equipo, tu instrumento Estén óptimos para la tocada, para tu show Es tu responsabilidad, es la responsabilidad de cada uno de los miembros de tu banda Les comentaba en el video pasado que tener una banda independiente es como tener un negocio Es como iniciar tu negocio ¿Qué quiere decir esto? Que los miembros de tu banda dejan de ser solamente tus amigos Y se convierten en tus socios ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no son solo personas con las que vas a compartir tu creatividad musical Horas de viaje con las que vas a compartir diversión y buenos recuerdos No solamente son eso Al momento de volverse socios son personas con las que vas a compartir derechos de autor Vas a compartir dinero, vas a compartir vida A niveles que pueden comprometerte de formas muy serias Claro, dependiendo de que tanta seriedad le des a tu proyecto Siendo una banda independiente en el 2016 no puedes seleccionar a los integrantes de tu banda Únicamente porque toquen muy bien su instrumento Deben de ser personas que puedan aportar algo más a la banda Personas entusiastas que tengan iniciativa y que tengan ideas de cómo puede crecer el proyecto Que se vean creciendo dentro del proyecto Personas responsables que no tengas que estarlas correteando para poder conseguir cosas Para que no los tengas que obligar a que vayan a un ensayo o que vayan a una tocada Que ellos mismos por su propia responsabilidad acudan, no falten Cumplan con cada uno de los compromisos como integrante ¿A qué voy con todo esto? Sí, tal vez sea hora de dejar a tu mejor amigo y decirle Chavo, esto no es para ti Si hay una persona en tu banda que está retrasando todo Que lo único que está haciendo es que pierdas el tiempo Que incumplas con compromisos que pueden hacer crecer el proyecto Puede que sea tu mejor amigo, puede que sea tu hermano del alma Pero si no lo dejas ir, tú te vas a hundir Tu proyecto se va a hundir Porque esa persona no está 100% interesada en crecer con tu banda Así que no le tengas miedo al cambio No le tengas miedo a la evolución Todo pasa por algo y todo pasa por algo positivo Tú lo vas a ver, a lo mejor al momento no lo entiendes A lo mejor al momento no sabes por qué esa persona se está saliendo del proyecto O por qué te ves obligado a sacarla del proyecto Pasarán dos o tres semanas y todo tendrá sentido Megadeth no hubiera existido si Metallica no hubiera sacado a Dave Mustaine de la banda No existe una sola banda en toda la historia de la música Que tenga o que conserve los mismos integrantes con los que empezó ¿A que sí güey? Hay un chingo de bandas Está Iron Maiden que tiene hasta tres guitarristas para tener a todos los que estuvieron ahí También Foo Fighters tiene a todos los miembros, a todos los que estuvieron ahí Dope Tanto Iron Maiden como Foo Fighters tienen otros integrantes que no estuvieron cuando iniciaron Y así son todas las bandas ¿Qué? Ok, ok, estoy seguro que debe haber alguna banda que desde el principio de que se formó la banda hasta el final Fueron exactamente los mismos integrantes Pero siempre pasa que aunque sean los mismos en el final En medio hubo algunas salidas, hubo algunos cambios Ahora, si tú conoces alguna banda que haya tenido los mismos integrantes al principio hasta el final No dudes en compartirla con nosotros para saber cuál fue su historia Simplemente, necesitaría los dedos de las manos y de los pies para contar todos los miembros Que han pasado por Infercena Es más, yo creo que no podría contar con los dedos de las dos manos los bajistas que hemos tenido Así que, Reality Kids, no le tengan miedo al cambio No le tengan miedo a la evolución del proyecto Todos los cambios son por algo bueno Y siempre apoyen su escena local Como que hace calor aquí, ¿no? Mucho mejor Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de Infercena Para seguirnos Cada martes vamos a tener para ti un nuevo episodio de ser una banda independiente Con un nuevo consejo, con un nuevo tema de tu interés Síguenos en las redes sociales Estamos en facebook.com diagonal Infercena En twitter.com diagonal Infercena Instagram, búscanos como Infercena Mi nombre es Crow Valdez Tengan un excelente día Seguridad ¡Gracias!